¿Te gustaría hacer una colaboración? ¿Con qué? ¿Con qué, wey? ¡Vamos a otro de acá! ¿Dónde vamos? ¡Vamos a este, wey! Aprovechando El dinero a mí me llueve Oye, pero esta buena es esta, wey, wey Y además es como que son partidas rápidas y nada Y nada más que son partidas Una partida rápida Uy, yo me asusté, wey Yo dije puta ya, empecé a disparar Pero yo en la especialidad tenía esa arma ¿Para que la quiere tener? ¡Vamos! Voy Espero que lo voy a hacer No lo tengo Te vas a abrir Acá voy con el víctor que dijo que... Que iba uno Veo a un pelmazo Fue con un drop Fue con un drop Wela La cosa es que ese no era buen. Era otro. Yo le había pegado a otro buen. Si, era ese. Tengo nueve. Oh, yo también. Oh, la hueá loca. Hostia, es buena hueá. ¿Quién tiene balas de Franco? Oye, el cubo se está moviendo. Si, se caché. Se mueve con Quadriga. ¿Cierto? Oye, pero igual está buena. Pero que alguien me deje un par de... Pásame este. Y... Vamos, que hay gente. Ya. Vamos, vamos. Que hay gente acá en la llama. Ok. Yo también. Aquí hay gente. Sí. Los veo, los veo. Adelante nosotros. No. 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 No alcanzo a pegárselo. No alcanzo a pegárselo. Sí. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Nos hemos dejado un vidal. Ahí está el hueón. Muerte a los dos. Muerte a los dos. Sí, pues los mato. Le saqué la hueá y no me dio, moco. Qué mierda. Toma, curate, no lasco, no lasco, curate ¿Alguien tiene escuditos? Yo tengo 7, wean, toma Ah, pero me está dando vida esta wea, perdón, no, no, si tengo esta wea, me la ha olvidado ¿Quién tiene balas de Franco? Que me conviene un poco, igual que... Yo tengo, yo tengo una Toma, ahí va otra Balas de M4 Balas de M4 M4 no tengo, tengo muy poco, wean Ah, toma, mira, ahí tengo un poco ¿Quién? ¿Quién está? ¿Dónde? No No, estoy afuera ¿Seguro? Ah, esa construcción a lo loco, a lo lorito No Oye, ¿también te había esta wea? Sí, po Esa wea te protege con... La wea filete Como con ansia ¿Ya vamos? Antes de que la salgan a agarre ¿Quién tiene enrachada? Oye, ¿viste que no me dio la wea? Se dispareó a los dos wea y no me dio... Porcentaje, o sea, punto Que raro, wean, para mí que esa wea se buggeó, wean O que la hayan cancelado Justo ahora, recién ahora O que la quieran cambiar Ese desafío Porque igual, como que ya no te de ya puntaje ¿Qué vamos a hacer con el que va a traer llamar? ¿Vamos por Riemann? Vamos por Riemann, que wea Dale, vamos por Riemann Hola, ¿qué estáis? Sí, esa, esa Los cabros cuando van a buscar llamar Ojo, ojo, vamos por Riemann El cubo de Fornoto Minecraft se va a Fortnite Lo bueno... Lo bueno es que... Julián, ¿por qué me llevaste un poco la llama para que te de cubo? Julián Y para que aproveche de hacer la misión también Ah, ahí fui yo, a la misión No, es para que te de cubo, wean No, no quiero Si, un hijo de puta Si, un hijo de puta Si, pero bastante grande Vamos, que eso es... Están super cerca de una... ¿Cómo se llama? De una... De un un poquito Si, ahora sí que... Pero se quedó ahí nomás, wean Se quedó ahí nomás Y ahora... Está libre y ahora alguien lo tiene Se está moviendo No ¿Cómo lo sabe? Porque se ve por el minimapa, po O por el mapa Ahí uno va cachando cuando se está moviendo, ¿no? Igual es bueno que... Cacha igual, hay cuatro yaos, pero tres yaos Sí Y eso le hace más interesante El juego Más competitivo No sé... Ajá Ya, soltaron la llamada frente a nosotros, ¿no? Soltaron la llamada frente, entonces... La pelearon Ah, tomó el patín Voy, voy Soy el espía, soy el espía Voy, de rato yo Dale, que nos falta prueba Solo nos falta material, wean Voy más rápido porque avanzaba más Aquí... No... Pero... Debió donde están... Ah, sí, sí, sí... Están en la... en la... Ahí... Aquí mismo, ahí... Ahí mismo están... Vamos por rellamas Vamos por rellamas Yo quedo... Más recortado atrás por si acaso Voy más atracito Sí, es posible Sí, es posible Sí, es posible Es el... Es el... Está bien usted, yo voy como... De apoyo ¿Más con la llama? Sí, tiene la llama Sí, tiene la llama Seguramente está campeando Sigue ahí, sigue ahí, por si acaso Por rato No, morí Qué suerte que no morí No lo veo Ni yo Sigue ahí Está aquí, está aquí ¿Cómo él sacó siete de vida, weón? Mátalo, mátalo, Julián Buena, buena, hola, hola, cabros, cabros, cabros Uno y uno, uno y uno, uno y uno, uno y uno Tenemos dos llamas, tenemos dos, ¡JULIÁN! Uno y uno Cabros, uno ya se fueron ya No sé si vamos por el Por la tercera llama o Calma, dejen curarme ¡Qué hermoso las dos llamas! ¿Se bulleó esta wey? A ver si Alguien tiene vendas, acá tengo otro Yo me estoy curando, por eso la estoy llevando El man aquí los fusiles de puta que rentan, wey Las cago ¿Qué más ahí? Hay wey acá dentro Pero Julián, usa mientras la llama Para que te den Nada, ni a mi Nada, nada ocupado ¿Quién una llama acá? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién una llama acá? ¿Dónde? ¿Aló? ¿Nadie se ha llevado? ¿En la llama acá? Por favor, me puso ahí Renta mazo, tío Oye, pero mi llama no brilla como la tuya Ojo... Ojo que tenemos dos llamas No, no brilla como la tuya No, no brilla como la tuya Pero creo que hay más rápido que tu Ala, Ala, me pegué Ala, Ala Vamos, nos escapamos o que hacemos? Nos escapamos O es que vamos a formar llamas No, no queda Ah, ahí está, ahí está ya no están agarrando Mira, eso de ahí Si, pero Eso de ahí, si Eso de ahí, si No, todavía no se van Se fueron Se fueron ¿Seguro? No, no, todavía no se van No Oye, pero quien votó el auto? ¿Se puede votar el auto? ¿Se puede votar? No, no se puede votar Si, se fue el auto No, se sigue ahí Oye, que? Son cuatro Ya, vamos, vamos Quedan cuatro, seis Vamos, vamos por más llamas Quedan dos llamas Vamos, vamos por ese team llamas Si, vamos, vamos Y ahí subo esta partida, Juan Aprovechando Buenas Víctor Vamos por el team llamas Ahora me muevo lento ¿Cuántos? ¿Cuántos quedan? ¿Quedan tres? No, quedan cuatro No, cinco, Juan Che, tu madre puta que soy bueno para contar No, el Víctor Cuidado ¿Cuántos quedan? ¿Quedan tres WN? ¿Quién está la llama? Están subiendo Están subiendo Están subiendo Están subiendo No Si La cosa que dije es capaz He salido Lo bajé, lo bajé, lo bajé Otra llama, cabrón Me están tocando, están tocando Están subiendo Lleno Oh, me atocaron los dos, me mataron los dos Me atocaron los dos Oh, si bien, que me atocaron, la mierda Quédate Quédate, condzón no más, híjese los dos ¿Quedaices los dos? ¿Quién los dos? Oh ¡Buena! ¡Buena! ¡Quédate uno! ¡Quédate uno! reza manso tío ganamos no quie a gente, no quie a gente tome, tome se la llama ya, somos el team llama yo no falleis ya falleis ahora repensamos 6 ya vamos a mi me dice a mi me dice que aso demasiado dale vamos vamos por un autobús a esta si o si la subo a la al canal no la quiero volar nunca paso es tan grande no justo se me cae más de algo ya listo listo justo aparezco abajo del auto el team llama, el team llama chau chau